Hoy las crónicas ciudadanas para punto de partida vinieron al parque Carlos Antonio López parque emblemático si los hay nuestro querido parque Carlos Antonio López para punto de partida el programa de Rodrigo Rivarola las crónicas ciudadanas que es todo un éxito ya en Youtube y la gente que viene a caminar los señores, familias, la señora también y la gente en familia también que viene podemos ver los niños jugando con su esposa todo aquí un poco para punto de partida entonces aquí encontramos a una familia buenas tardes para Radio 1000, punto de partida ¿qué tal? ¿cómo le va señor? hola ¿qué tal? viniendo con la familia un poco a caminar a nuestro querido parque para relajarnos un poquito es verdad que sí, ¿verdad? señora ¿cómo le va? hola, todo bien le invitamos a escuchar a las 5 de la mañana todos los días punto de partida el programa de Radio 1000 estamos haciendo esta crónica ciudadana recorriendo distintos barrios, puntos y este parque que se hermoseó maravillosamente, ¿dónde? es un parque añejo, es hermoso, hay que sacarle el jugo tiene campos de deporte, para espacios, las criaturas, hay que aprovecharlo verdad que sí, realmente hermoso y pensar que aquí antes era un cementerio, la historia cuenta cementerio de campaña, van grullos ríos y hay almas a la noche que rondan cuando uno trota a la noche, siente alguien al lado dice que sí, ¿verdad? señora, a mí me pasó ¿tú no? Alfredo Toledo, me pasó ah, don Alfredo, bueno envía tu salud, tu salud don Alfredo a punto de partida entonces, para Rodrigo Rivarola, el conductor en Radio 1000 un saludo para Rodrigo y muy lindo tu programa ¿y a la señora? igualmente, es muy lindo el programa ¿crees en la historia del cementerio y los ruidos que hay todavía? no, yo no a él sí le pasó, pero a mí no ¿cómo que? es cierto, bueno, ¿verdad? es cierto, sí, hay almas que rondan almas que siguen bueno, a seguir disfrutando con la familia entonces ay, mañana el clásico, Olimpia Cerro, ¿quién gana? Olimpia a ver cerro ah, una pareja olimpita y cerrista, ¿cómo se llevan cuando llega el fútbol? depende de quién gana no, gracias gracias